Bueno, en principio consultarte acerca de qué te parece este tipo de eventos en puntual que está donde se relaciona por un lado lo público y lo privado en la lucha contra la erradicación de la fiebre aptosa, ¿no? No, creo que es más que positivo, o sea, a veces uno no se da cuenta que durante el año hay pocos momentos en donde te podés sentarte, a aislarte del ruido afuera, a discutir realmente las políticas que estás llevando a cabo son algo tan específico, o sea, puede haber reuniones más macro, pero algo específico pues podés hablar uno con una fundación, otro con crack, crack con el Senasa, pero realmente tener un momento de discusión todos juntos durante dos días no es común y creo que es muy positivo. Bueno, contanos un poco acerca de tu disertación, cuál va a ser el tema que va a rondar y bueno, pensando también en que es un público netamente de productores ganaderos. Sí, la mía sale un poco de lo que es el temario de la semana de estos dos días, en principio me pidieron que echarle un poco de lo que es la cuota 481, cómo está funcionando, cómo son las certificaciones y que eso en realidad dispare todo el tema de lo que es calidad de carne, certificación, tipificación, o sea, en realidad creo que el tema de la 481 es la excusa que nos tiene que disparar a discutir entre nosotros, es decir, bueno, qué queremos en los próximos años de nuestra producción de carne y de cómo comercializarla. Bueno, hay distintos temas vinculados con la comercialización externa también de la carne, con posibilidades de apertura de Estados Unidos, bueno, qué panorama puede abrirse para Argentina de cara también al año que viene. Sí, la verdad que es eso, creo que hay dos vasos conductores que están comunicados pero que son distintos a la vez, uno es la parte política, macroeconómica, dólares, retenciones, qué hacen al precio y qué te hacen si sos competitivo o no, salvado de eso, que no depende de nosotros, viene todo el tema de calidad, tipificación, información, qué producto vamos a hacer, qué no, pero qué no vamos a hacer y lo que hagamos para dónde. Eso sí depende de nosotros y creo que ahí estamos a veces medio dormidos en las discusiones o no hemos evolucionado lo suficiente, creo que la cuota 481 nos da la cuota de Fitlot, nos da un ejemplo de a seguir por lo que significa la tipificación de marmoleo que es inédito en la Argentina. De vuelta, más allá, no es que tenemos que hacer todo Fitlot y mucho menos, no sé, sino creo que todas las carnes que hagamos en la Argentina tienen que pasar a tener un protocolo de calidad y tienen que tener una certificación o una tipificación determinada en donde realmente se premie al productor lo que está haciendo, que es distinto para un mercado que para el otro, pero a cada mercado producirle lo que quieren y no hacer una vaca y mandarla así con cuero dando vueltas y está gordita, está redonda, ya está, porque abajo el cuero cambia mucho. Bueno, yendo específicamente a la producción de Fitlot, bueno, contanos un poco acerca de cómo es lo último que se está trabajando en cuanto a calidad, ¿qué nos podés contar al respecto? No, lo más fuerte, o sea, está en el tema 481, creo que el tema de marmoleo es importante para Argentina y no solo por 481 por Fitlot en Europa, sino que todo el sudeste asiático te lo demanda y los mismos Estados Unidos tengo entendido que también, con lo cual, y Argentina en eso estamos lejos, la realidad es que estamos empezando con 481 para probar y nos damos cuenta que no llega a marmolear y si marmolea se me engrasa mucho el asado, es un costo alto, la genética no está preparada para el marmoleo, entonces se engrasa, se redondea, es todo un desafío que creo que tiene una pata de nutrición y una parte genética importante y creo que es a donde tenemos que estar trabajando. Ese es el desafío que se viene de cara a este año y también seguramente los años que vienen. Sí, al futuro de la ganadería argentina, o sea, yo creo que es algo, estamos transitando una transición en donde se empiezan a abrir mercados que antes hubiésemos ni imaginado, o sea, Uruguay con los mismos tantos sanitarios que nosotros con Aftosa, con respecto a la Aftosa, está accediendo a Corea, estamos accediendo a China, que son mercados que nosotros ni lo soñábamos, pero son mercados que exigen marmoleo. Entonces ahí es donde nos tenemos que parar y decir, bueno, ¿cómo hago para abastecer ese mercado con la genética que tengo? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo la hago? ¿Cómo recrio? ¿Cuántos gramos tengo que recriar? O sea, hay un montón de factores que son muy técnicos, muy interesantes y desafiantes, pero que es necesario empezar a ponerlos arriba de la mesa y discutirlos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.